La verdad es que estoy muy contenta, es una cifra de 73 partidos, que bueno, como ya sabemos, arrancha el puerto lo hizo en más o menos 15 años, yo lo he hecho más o menos en 10, pero seguramente todas las generaciones que vienen por detrás lo conseguirán hacer en menos, así que, que bueno, es un récord, pero la cosa es seguir sumando y seguir pudiendo aportar mi granito de arena en esta selección. Sí recuerdo mi partido en Inglaterra, contra Inglaterra, que en aquel entonces, bueno, sigue siendo una máxima potencia y tenían un gran equipo con la famosa Kelly Smith y me tocó jugar de lateral izquierdo y recuerdo un buen partido defensivo y bueno, nos fuimos con un resultado de 1-0 y bueno, satisfecha con el debut, pero no con el resultado, está claro. El fútbol sigue siendo fútbol, está claro que yo creo que la proyección que ha hecho la selección española es increíble, yo creo que vamos a más y los resultados están a la vista y yo creo que eso es nuestra mejor victoria, que este fútbol evolucione, que enganche cada vez a más gente y que nos sigan. El fútbol femenino cada día es mejor, que cada vez tenemos más licencias, cada vez hay más niñas que quieren jugar y tienen referentes, no solo yo, muchas jugadoras de aquí son referentes para ellas y que peleen por él, que trabajen, que cuesta mucho llegar y mantenerse y que si luchan por ello llegaran a su nuevo.